El café ya no es una simple bebida que complementa el desayuno o que le ayuda a sobrevivir una larga jornada en la oficina. En los últimos años se ha convertido en la bebida recreativa más popular del mundo y la piedra angular de la conversación en la vida social. En Nicaragua beber café gourmet también se ha convertido en un placer accesible. Wilfredo Miranda nos presenta la biografía del mejor café, capuchino, expreso o americano. El café es una bebida imprescindible en la mesa nacional, pero en los últimos años este placer cotidiano se ha vuelto algo especial. Carelia Valenzuela es la maestra barista de Casa del Café, una cadena de cafeterías que promueve el consumo de café gourmet. El espresso es la expresión más pura del café, sin embargo también la gente tiene preferencia por el icónico capuchino que nosotros servimos, esa mezcla de leche cremosa, suave, satinada, homogénea, con el espresso también que nosotros elaboramos con nuestra mezcla especial de café gourmet. A nivel global, el café gourmet se ha convertido en una de las bebidas más cotizadas. En Nicaragua también es posible absorber una taza de café con altos estándares de calidad. El público nicaragüense en realidad ha aprendido a apreciar y a culturizarse sobre los diferentes tipos de café. Siendo un país productor, pues es natural de que entonces nosotros tengamos cierta inclinación hacia aprender sobre el café. Y por muchos años lo disfrutábamos, pero digamos no lo estudiábamos. Y recientemente entonces como que la curiosidad se ha despertado entre el público nicaragüense y hemos empezado a buscar más sobre qué variedades de café tienen cierto perfil de sabor y cuáles son mejores para preparar. Casa del Café es pionera en promover el consumo de café de alta calidad en el país. Estamos pidiendo mejor café. Por algunos años el mejor café de Nicaragua era exportado y los que lo disfrutaban eran los extranjeros en otros países. A raíz de que el público nicaragüense empezó a interesarse más y más en las diferentes variedades de café, entonces muchos de esos granos de alta calidad se han quedado aquí en Nicaragua. El llamado grano de oro sigue siendo uno de los principales productos de exportación de Nicaragua. Entre octubre de 2016 y julio de 2017, este rubro produjo más de 423 millones de dólares de acuerdo al Centro de Trámites de las Exportaciones. El café más apreciado del país se cosecha en el norte. La altura de esa zona propicia su cultivo. Mi familia siempre ha cultivado café, ¿verdad? Yo soy de Estelip. Y desde temprana edad siempre nos enseñaron a beber, ya fuera con un poquito de leche o café con rosquillas, que son, digamos, muy acostumbrados en la parte del norte, ¿no? Entonces, así ha venido siempre la relación, pues, con el café, siempre presente, pues, en las casas, donde las amistades incluso, y es una bebida que nunca va a faltar en los hogares. El café es una de las bebidas milenarias más consumidas por la humanidad. Fue descubierto en Etiopía en el siglo XIII después de Jesucristo. Los antiguos etíopes notaron sus efectos energizantes. Su consumo se extendió en el Medio Oriente y Europa. Desde la época del Renacimiento en Europa, las cafeterías se volvieron muy populares. Y ahí fue que las cafeterías se empezaron a convertir en centros de concentración de intelectuales para que conversaran y disfrutaran al mismo tiempo una buena taza de café. Solo se dice que la Revolución Francesa se planificó en las cafeterías de París. Y así se fue popularizando la cultura del café. Aquí, eventualmente, pues, en la colonización viene América y se convierte también en una cultura permanente dentro de los países de América. El café ya no está limitado al desayuno o una taza de cortesía en la oficina. En los años 80, la cadena estadounidense Starbucks convirtió al café en un placer accesible a cualquier hora del día. La búsqueda de un café gourmet con altas prestaciones aromáticas y de sabor se convirtió en un movimiento mundial. En Nicaragua, la Casa del Café reivindicó el sabor de esta bebida. Este ha sido un trabajo arduo que empezó al principio de los 90, cuando se abrió la primera Casa del Café. Y empezamos a ofrecer una calidad superior y a prepararlo de diferentes maneras para que la gente, digamos, se interesara si lo quería con mocha o si lo quería capuchino o si lo quería negro. Y así empezar a jugar con las diferentes variedades de café y las diferentes maneras de preparar. Y vimos que había muy buena respuesta de parte del público de Nicaragüense. El café gourmet se diferencia del café convencional por la homogeneidad del grano y la altura en la que es cultivado. Su proceso es delicado. Cualquier cambio en la cosecha, el secado y el tostado inciden en el sabor. El proceso realmente inicia con la compra del café verde de altura. Es decir, café que fue cultivado en 900 a 1500 metros sobre el nivel del mar. Prácticamente lo que buscas en ese punto es un café puro que tenga muy pocos defectos que puedan afectar no solo la taza, sino un lote de producción. Casa de café favorece el café de origen. Su sabor depende del lugar donde se cultiva. Es distinto e irrepetible. Muchas de esas haciendas producen granos certificados por Rainforest Alliance por ser amigables con el medio ambiente. Se pueden encontrar diferentes variedades de café. Hay algunos cafés que son de origen, que son específicamente de un sector del país en donde se crece con un perfil de sabor diferente a otros sectores del país, ya sea porque tiene una altura específica o porque tiene un tipo de arbusto diferente. Hay muchas razones por las cuales pueden provocar un perfil de sabor diferente. Entonces, nosotros hemos estado explorando todo el país, probando diferentes variedades de café y descubriendo estos cafés que tienen sabor único y que vale la pena comercializar como cafés de origen específico. La producción de Casa del Café es supervisada paso a paso. El proceso de tueste y empaque es más artesanal que industrial. La segunda etapa es realmente el control de la temperatura de tostación. En este punto, a mayor temperatura, mayor el grado de tueste. Esto te da mayor intensidad. Luego de que el grano es tostado a determinada temperatura, es enfriado y molido para pasar a empaque. Casa del Café utiliza empaques especiales que son cerrados a mano por operarios de la fábrica. Este tipo de empaque es la barrera idónea contra la humedad y además tiene un pincho y válvula que permite la extracción de los gases que se acumulan en el producto después del empacado. Desde que el grano es tostado, enfriado, molido y empacado, el proceso dura aproximadamente dos horas. La rapidez tiene un objetivo, que el producto llegue a lo más fresco al consumidor final. Lo que se hace con el sorbido fuerte del café es activar las papilas gustativas que tenemos en nuestra boca, ¿verdad? Para tener una mejor percepción de los sabores. El equipo de catadores de Casa del Café debe aprobar y certificar cada lote de producción. Cuando evaluamos una taza de café, lo primero que buscamos es la limpieza de la muestra, ¿verdad? Una vez que decidimos si el café está limpio, lo que hacemos es determinar sus atributos. Dentro de estos atributos tenemos la acidez, que es un complemento muy importante en la calidad del café. Pero esa acidez tiene que ser acompañada de dulzura para que prevalezca. Casa del Café se distribuye en los supermercados y a través de las 26 tiendas que tienen instaladas en todo el país. Cuando comenzas a trabajar en las barras de café, en este caso como Casa del Café, uno descubre, porque ya no es el clásico café que encuentras en un supermercado o que llevan a tu casa, sino que ahora encuentras diferentes tipos, ¿no? Te das cuenta de que hay variedades distintas, te das cuenta de que hay tuestes distintos, te das cuenta de que incluso el proceso como lo realizas es muy diferente y que el resultado siempre en una taza va a variar, ya sea que más dulce, más amarga, más fuerte, más suave. Y allí uno viene enamorándose de él, porque descubres que es versátil, descubres que no es solo café, sino que es una bebida que preparas a base del grano de café que puede cambiar según lo que tú desees probar. Hay diferentes estilos, está desde el sabor de la casa, el house blend, de que es el grano superior, el estándar que se maneja de Casa del Café, están también los diferentes cafés de origen, de que van por temporadas. El café de origen que puede haber ahorita es diferente al que hubo el año pasado, porque la cosecha que conseguimos el año pasado era limitada y una vez que se acaba, se acaba. Y lo importante es estar siempre innovando, trayendo cafés de calidad, pero con perfiles diferentes cada año. La preparación es el último paso. Los baristas son claves en la intermediación entre el producto y el paladar del consumidor final. Casa del Café se empeña mucho en que ellos aprendan desde el cafetal a la taza, cómo va a impactar cada uno de sus movimientos, cómo va a impactar su técnica personal en el resultado final. Yo soy la persona que se encarga de eso. Por lo tanto, para mí es como regla que ellos logren sacar un espresso excelente desde que están iniciando y que sepan cómo afecta al cliente y cómo afecta incluso al mismo productor una taza mal elaborada de café. El cappuccino es quizás la bebida más popular. Pero Casa del Café explora nuevas formas de hacer que el grano de oro revele todo su sabor. El café col brew es, digamos, la esencia del café, pero en una extracción en frío. Donde realizamos nosotros, colocamos café molido, colocamos agua fría en un recipiente especial y se deja en reposo. Puede variar este de entre 12 a 48 horas, dependiendo de qué tan fuerte lo desees y vas a obtener un concentrado. En este tipo de infusión, que es un nuevo método, nosotros encontramos sabores en ese concentrado de café más dulces, como más chocolates, como más también almendras, nueces, en nuestro resabio y en nuestro paladar también. Por lo tanto, te permite disfrutarlo de diferentes maneras. Es bueno probar nuevos sabores, pero al final, todos volvemos a nuestra versión favorita. Yo prefiero mi taza de café negro y sin azúcar. ¿Y usted cómo prefiere tomarlo? No importa cómo lo tomen, los nicaragüenses podemos degustar uno de los mejores cafés del mundo. Gracias por ver este video. Síganos en Facebook y Twitter a lo largo de la semana y los invitamos a suscribirse a este canal para recibir todos los reportajes y entrevistas de esta semana, esta noche y confidencial. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!